Una Kingfisher Cambio la Kingfisher por la UG Para mí tiene más velocidad de disparo Gente, UG la mano, le disparo Una para enfrente Masi de la mano, salto le disparo Ser 7, salto le disparo Gente en el de nivel Ya le vi, una para acá, masi de la mano Le disparo Salto le disparo Paragachao Paragachao, hay like ¿Quién es Sonia? Se voy a caer en 3, 2 1 Tengo uno a mi frente Ativo mi cerebro de Albert Einstein Masi de la mano, 07, le disparo Sonia, retrocedo Paragachao acá Paragachao, hay like Se voy acá en 3, 2, 1 Aquí hemos hecho la mano Gente en el de nivel Le disparo, paragachao Paragachao, hay like Otra vez Sonia Se va a caer en 3, 2, 1 M60 la mano Batió mi macro Le quité el cargo A un tiro Uh, que sencillo Macro ¿Será? ¿Será? ¡Ah!